Hola Brújula, yo soy candidata a presidenta por la agrupación TOGA de la Facultad de Jurídicas. Nuestro punto más fuerte en el plan de trabajo se basa en tres vocalías, la vocalía académica, la vocalía social, cultural y la vocalía de deportes. En la vocalía académica queremos fomentar las competencias de juego de roles, o sea, mood courts y los debates interaulas y agregar uno que se va a llamar sentencia, crimen y sentencia. Esto involucra a estudiantes del CRIMFOR, que es la licenciatura en criminal y forense, y necesitan tener mínimo un integrante y va a ser sobre casos penales reales que hayan sido solventados por alguna corte internacional. Y en nuestro plan de trabajo tenemos algunas propuestas muy integrales, entre las que podemos contar con un trilatón jurídico, el cual va a constatar de tres partes, que es la parte procesal, la parte sustantiva y la parte de la oralidad. Esto pretendiendo de crear una competencia sana entre los estudiantes de derecho, para que puedan participar y ampliar sus conocimientos en aquellas áreas que la facultad le está en enfoque. Y la segunda más importante, que es orientada a los estudiantes del CRIMFOR, es crearles un espacio físico del cual ya contamos la infraestructura para poderla instalar, para que ellos también puedan tener los beneficios que usamos en la Asociación de Estudiantes de Derecho que tenemos en el edificio M. ¡Suscríbete al canal!